¡Suscríbete al canal! 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 no es por no mojar nada en la ducha vamos a la ducha vamos a la bañera ofu, a mi su plan no me convence, Ober yo que sea, vamos a ver venga, pues vamos a la ducha, aunque sea por una vez la vida ahora es cuando nos sale el asesino pues vamos a la ducha Ober voy a sumarme a la ducha tío, que me da miedo y a mí también ¿hay alguien? no, no, no hay asesino vamos, vamos a matar no, a ver oye, que yo por aquí no veo nada ¿no hay nada? pues aquí no hay nada de nada, ven para otro lado oye, oye, oye date la vuelta ¿qué? te dije que volvería pero para, 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 para pero es partido jolín, me he mojado mira, te he hecho re alto, mira es partido ah, ah, socorro dale aquí, dale aquí vale, mami ya te pillaré me voy a trabajar ayúdalo 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 por no ver que estoy mojado ayúdalo 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 espaltino ayúdalo estoy chorreando ayúdalo espaltino ¿qué? tengo una cosa que decirte y encima estaba la agua fría ayúdalo ¿qué? tengo una cosa que decirte ¿qué? feliz día de los hilos verdes malditos os odio os odio os odio ¿qué? ya que estás mojadito ¿quieres que te bañes? no va, ya estás mojada no puedo venga, así te vas a estar guapa hace 15 años ¿qué te pasa a este? no quiero ah, estoy mojado yo siempre estoy guapo venga, voy a ser cansado ah, me he mojado no, cabrón no ay, ay te he mojado mira me cae el agua de todos lados me entra vuelta a la oreja mira mira, ya está ay, ay, ay ay, que te rasco la mano al fin venga ¿qué te has pensado tú nunca que te iba a duchar conmigo? me siento indignado me han bañado menuda broma me han hecho el torcer pii soy un pringado eso es verdad, eso es verdad jolín ¿qué te pasa? que hacéis el tapado que no me has tan mojado que me has tan mojado y ya te has sacado tío, quítate, quítate ya eso ¿qué? quítate ya la toalla ¡qué mito amado! ¡hom, sí! tío ¿qué? pero venga, sube ¿por qué? sube, que hueles bien pero hombre, tío tápate un poco pero hueles bien pero... pero tío, hueles bien ¿tú crees? sí ¿tú hueles bien? sí ¡oh, qué blanco está! ¡dios! ¡dios! ¡soy blanco nuclear! ¡dios! ¡toma! la gafa de sol ponela gafa de sol que me haces... ¡madre mía! tío, te ha cambiado hasta el pelo te ha cambiado hasta el pelo antes lo tenías como... ¡pfff! ¡no me veo lo bajo del espejo! ¡madre mía! ¿qué? lo estoy petando, eh ¡ay, oy, oy! ¿y qué va a hacer tú sin tanta roña? ¡pfff! ahora tengo un dilema voy a tener que buscar chatis nueva para que me entregarme con ella y que me manchen un poco porque a ver, es invierno y tengo frío y la roña me calienta un poco ¿sabes? ¡madre mía! ¡chati! ¿alguna vez me he quedado a las calor y a las cosas? ¡por favor! me he dejado a llamar el teléfono por aquí, ¿vale? ¡tiki tiki 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 5! ¡Ea! ¡Ea! ¡Pues tampoco ha sido para tanto! ¡sí que ha sido, pobre! ¡sí que ha sido! ¡ay, qué trauma! ¡ha sido un trauma! ¡sí que ha sido un trauma! ¡pera mírata! ¡señate un muñoncito! ¡míralo, qué blanco y poco te van a d photos ¡no, no, estás limpio! hasta que tome la covaña ¡qué asco! ¡yo creo que tengo un poco de roña pero oye! ¡Ea! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad no! ¡que es, diablo, inocente! ¿A quién le han gastado una broma? Aparte de a ti Contándole, espantanos ¿Os han gastado alguna broma? Pues veremos que sí Lo voy a hacer yo lo he obligado, hombre Pues Mírate, míralo ¿Qué? Mira su muñón, enséñalo, enséñalo otra vez ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! A ver tú ¿A qué chati? Toca, ¿vale? Porque luego viene súper guarro A todas No, ya se nota, ¿no? Ana, pues tampoco sepa tanto ¿Ya has perdonado, espantino? ¡No! ¡No! ¡Es partigo! Me vincaré Algún día Me vincaré No sé qué año Me vincaré No sé qué siglo, pero Me vincaré A este le da igual que le bañe, ¿eh? Él es muy limpio, ¿eh? Él es muy limpio, ¿eh? Sí, hombre, limpio Él es muy limpio En fin Felicia de los pringados Felicia de los pringados Si se os han contado alguna cosa chachi de bromas Pues nos lo decís Y si ha pasado alguna Pues también Que nos ríamos todo No solo de mí A ver Ya está bien Adiós Mira qué limpio estás ¡No! ¡Ostria, ostria, espantanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribí a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeo Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras os lo suscribí a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que os molan ¡Yeah! ¡Wajaja! 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 ¡Wajaja!